Termina para adelante, pollo, ya está. Lo que pasó, pasó. No, Marce. Porque a cualquiera le puede pasar de quedarse dormido, pero... La gente me preguntaba, che, ¿y el pollo? ¿Y el pollo lo tenía que pasar a buscar y se quedó dormido? Yo no te voy a preguntar por qué te quedaste dormido, pero... El tape tuyo de color no va a estar, la gente... Ya está. Entonces... Nada, no sé, pollo. Sí, nada, nada, nada. Lo que pasa tampoco quiero hacer... Quería en producción que hagamos todo un programa de eso. Ya está, me equivoqué y pagué. Está bien, pero tu papá está preocupado, a tu mamá... Mi viejo me llamó. Sí, estamos con listo, po, que... Que yo, lo primero que te he inculcado hoy es la responsabilidad en el trabajo, que es lo más importante. Pero a mí... Bueno, no te lo puedo explicar. Pero estoy con el bolso... No, no, no. Y aparte no sabía... ¿Venimos? Bueno, ya fue. Ya fue. Bueno. ¿Está? ¿Cómo le pila esto? Ya fue. Bueno, ya fue. Bueno, ya fue. Bueno, ya fue. Prey of the only life I got my song And I'm supposed to be through You're the song You know what I got to do Everybody's gonna do their feet Everybody's gonna do their feet I got my song Hello, how are you going? Good morning to all Welcome to Sigue Girando After the passing of the Super TC2000 For Río Cuarto A career that was not spectacular But that won't be a championship Very interesting Because they're all stuck there They're all the brands And the truth is that What comes next We've promised a good end of the year Good morning Leo Very good I'm going to work with you The rest of your time Yes, we're going to talk about the issue Blue Pude People were waiting for Río Cuarto I also wanted to go to Río Cuarto Pero podemos adentrarnos en el programa Y después lo contamos Dale Porque le voy a buscar el lado positivo Coincido con Leo La carrera no fue buena Pero un punto importante fue No ganó Pecho Que venía ganando siempre Es importante para la categoría Y el otro Es la cantidad de gente Que se acercó a ver el Super TC2000 Nosotros lo veíamos en las imágenes ahora Si no yo Ahora sí, desde mi casa veía ¿Qué podés decir? No Que decía Marcelo Marcaba en el relato ¿Cómo nos va a costar salir? Claro Porque se demoraba la salida Eso quiere decir Que había muchos autos Mucha gente Y lo vi a lo largo de toda la transmisión En Taze Sport y en Canal 13 Viste las cosas como eran La verdad Porque público hubo muchísimo Un clásico de otros tiempos El TC2000 Que fue Río Cuarto En este caso La gente mostró La expectativa que había por la categoría En su retorno Después de 8 años Y cumplió Muchísimo público Viendo una carrera Que no cumplió con las expectativas Quizás esperábamos un mejor espectáculo Pero más allá de eso Pasan muchísimas cosas Muy atractivas Que no tienen que ver Quizás con la carrera Que nosotros en Sigue Girando Siempre te lo mostramos Y te vas a sorprender Con un montón de cositas Que también generamos Claro, porque vamos a buscar la vuelta Y le pido perdón a la categoría Pero soy un vicioso del Super 8 Super 16 Super 24 Yo también Lo extraño, extraño los pontonazos Y todo lo que tiene que ver con esa competencia Y modalidad Yo también Vamos a empezar con este programa Pero le propongo a la gente Que si quieren Esto no va a pasar así Porque sí El tema de que vos hayas incumplido con tu trabajo Y que es tu responsabilidad Que la gente lo sabe Le voy a decir Que el pollo Joaquín Álvarez No se la va a llevar de arriba No le va a rodar la cabeza tampoco Como pide alguien Que ya llegó acá al estudio De opinión a todos los invitados Sí Pero que si quieren Vayan proponiendo ¿Cuál puede ser el castigo? La sanción para el pollo Joaquín Álvarez Yo pensé Que se le dé una vuelta trotando Alrededor del circuito 12 De Buenos Aires Que es mucho, es largo No es mala Le voy a pedir permiso a Ronchetti A ver si me deja que te hagas un nado en el lago Por ahí Pero también puede haber otras cosas Un tatuaje que diga algo ¿Cómo un tatuaje? No, pará, perdón No te voy a hacer pelar Porque vos laburas con tu... Arranquemos por esto Los 30 kilos ya me los puse solo Está bien Pues ya está con el astre Ya está con el astre directamente Y si no podemos Meternos en esta idea De que como se nos viene El turismo carretera Dentro de pocos días Es algo de que seas parte De un equipo Pero a trabajar de verdad Bueno A la par de un mecánico Que te ensucie Me equivoqué y pagué Dijo Diego Y yo también lo digo Y están los invitados Y está todo el podio Sí, está todo el podio completito Han llegado Líneas de comunicaciones abiertas Para proponer la sanción A Joaquín Álvarez Arrancamos Este sigue girando Con el seguimiento De la previa del Super TC 2000 Domingo a la mañana Bien tempranito Esto pasaba Super TC 2000 En Río Cuarto Chicos ¿Quién gana? Vamos a visitar Pechito Lope Pechito Lope Vamos todavía Pero le voy a aportar Hortelli por el reno Pechito Lope Hola, buen día ¿No dejo el programa? Hola Y ahora Desayunando Con el trueno de Tandil Buendía Tanito Buendía Buendía ¿Cómo es? Ahora que largo adelante Me venía a seguir Desde el hotel ¿Viste vos? Cosa de loco Decía que va a llover ¿Por qué? ¿Te cae bien el agua? Va bien el auto en el agua ¿Sí? Sí Yo desayuno Muy livianito siempre Toda mi vida Desayuné muy poquito Fernia ¿Ganamos hoy? ¿Qué duda tenés? ¿Algún paso? Primero el jugo Después el café Después la galletita Primero el jugo Porque se digiere Más rápido Mirá Mi gran amigo Pepe Visconti Me lo dijo justo Antes de esta carrera Así que vamos a hacer caso A ver si funciona Muy bueno Leo Te encargo la salida A pista claro Cuando ahí está el público En la terraza de boxe ¡Epa Patito! Qué plátano eh La idea obviamente Es aprovechar la oportunidad De largar en primera fila Pero con un auto Que clasificó realmente Muy cerca de la Pol Y obviamente Tratar de marcar el ritmo De la carrera Muy bien Pols Qué trompita eh Muy aerodinámica Estamos viendo el equipo Renault Hola chicos Este maneja la pistola Porque se vienen las gomas Para cambiar Tres horas y media A las doce y media A las doce y media A las tres de la mañana ¿Por qué tanto? Bueno los motores No se rompen mucho Las cosas no se rompen demasiado Entonces todos trabajamos Para mejorar El performance del auto Pero descuidamos La practicidad De los cambios Entonces O sea Ponés cosas Para mejorar Lo aerodinámico Y eso te ocupa el lugar Que son un montón de piezas Que tenés que empezar a sacar Para poder encontrarte Después con el motor Más gomas El equipo Renault Que se preparaba Hola ¿Cómo va Franquito Vivian? Lo estamos animando Un poquito en Japón eh A ver si nos da una alegría Vamos a ir a atacar En la En la primera curva De la carrera Posterior a la largada A ver si Si podemos avanzar ahí Y vos Caíto Largas primero Ganás ¿Tenés auto? Tengo un buen auto Así que voy a tratar De aprovecharlo Pernia que está elongando Hola Emi Pensás en el equipo Para el año que viene ¿No? Pensando En la carrera Que voy a estar pensando Bueno Te haces el dolobu Muy bien Se pone el casco ya Para ir a la pista Pernia ya lo tiene puesto Seria el Tano Cuando se va Rizzati Que largaba primero Por las penalizaciones Que volvieron En esta carrera De Río Cuarto Mucho público Gran expectativa Se viene el Super TC 2000 La novena carrera del año Están esperando Las máquinas En la grilla de partida El helicóptero Que nos iba a mostrar Desde arriba La carrera Bernicia Y podio que Vino Claro No queda otra Seguro Se viene la final Del Super TC 2000 Tremenda 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 previa Del Super TC 2000 Que le dije Hay muchas cosas que pasan Que la gente Que no acostumbra a ir a un autódromo O está en los boxes No se entera Bueno, esto es lo que se vive Previo a una carrera Me gustó ver A los pilotos desayunando En este caso a Leo Pernia Y también me gustó ver A los de los equipos A ver cómo trabajan Y cómo cuidan todo Antes de que estos Lleguen Antes de que ellos lleguen Hoy están violentos Hoy están violentos Y me quedé con eso Cuando en el hotel le preguntan Leo Pernia ¿Qué duda tenés? ¿Qué duda tenés? No había hablado todavía con el equipo Del tema del juego de equipo ¿No? Pero eso es lo que le faltaba Ese detalle Le faltaba la manito loca Le faltaba la manito Bueno ¿Lo vamos a presentar ahora En un ratito? ¿Lo presentamos bueno los muchachos? Sí Pero tenés que leer Pero primero dejaba contarte Que en Cetrogar Encontrás la mayor variedad En LCD y LED Por supuesto Lleva el tuyo con tarjeta Cetrogar a precios increíbles Y con la mejor financiación Cetrogar Enciende tu vida Muy bien Bueno Enciende tu vida Enciende tu vida Enciende tu vida Se trobar Lo vamos a hacerlo pasar Ganador Empezamos por el ganador Caipo Rizzati Emiliano Espataro Venga ¿Qué quiere? Que lo va a hacer buscar Emiliano Espataro Hola chicos ¿Cómo andamos? ¿Trabajador? Trabajador Gracias Espero que diferencien Como son las cosas Le tengo un miedo de empatar ¿Por qué loco? Porque son malos ¿Qué pasó? Viste que amagó Pero dijo Si ya gané Y se corrió Ya está Si ya cumplí ¿El blanco gana? Ya no sabe A esta altura Pero creería que sí Yo te voy a ser sincero Pollo De verdad Lo vamos a ver un ratito Pero el tipo El tipo te estaba planteando Algo grosso Allá arriba Y nosotros Tampoco le íbamos a liquidar al pollo Yo lo he liquidado ¿Eh? Pero tenemos tiempo todavía igual Abrimos la línea ¿Vos sabías lo que le pasó al pollo? No sé lo que le pasó Yo te voy a contar Hay que ver la excusa que puso No, 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 no La va a contar No, la tiene que contar Escucha 6 y media de la mañana Habíamos quedado sábado Lo pasaba acá por la casa de Sábado 6 y media ¿A qué vamos sábado? Sábado 6 y media ¿Soltero? Súper bien Sábado 6 y media soltero No se puede despertar nunca Tiene que pasar de largo Si no no llega Yo me hago cargo que fui iluso Pero 6 y media ya No llegó Bueno, puede ser normal 10 minutos, 15 de tolerancia Siempre hay Messenger ¿Eh? Mensajito Naranja Y después agarramos Llamada, llamada, llamada Nada, esperamos 20 minutos Nos fuimos ¿Sabes a qué hora me llamó? 11 menos cuarto de la mañana Cuando estábamos entrando Ah, nos fue un ratito Nos fue media horita No, no, no es que se quedó dormido un poquitito No, el tipo se tomó 5 horas de demora Pero si querés contar algo, contá Yo voy a hacer mi defensa Y después nos metemos lo que corresponde Que es la carrera Bien Yo, por suerte, gracias a Dios Tengo otro programa de la noche Tiempo extra, lo pueden ver De lunes a viernes Termino tarde Agotado, cansado, extenuado Es en vivo también Entonces, después de eso, paso Y esto lo tengo que decir Porque si no, paso a saludar a un amigo Que cumplí años Esto no es mentira No tomé nada No, no, pero pará Decí porque ya no podés mentir Si tuiteaste donde estuviste Decí de dónde Ah, yo para la noche viar en Rumi Fui a Rumi un rato En boliche Ah, claro Con un amigo fuiste a Rumi No, ahí cumplí años Entonces yo tenía pedido el auto A las 6 de la mañana en casa Para llegar a 6 y media Lo peor de todo La casa de mi jefe Lo peor de todo Además de que estaba Leo Que bueno, es malo conmigo Entonces qué pasa Me pongo a armar el bolso Armar el bolso, armar el bolso Esta es la situación Y no les miento, les juro por Dios Armar el bolso Cuando me despierto Cambiado todo Con el bolso semi hecho así 11 menos cuarto Y ya está Y pensar el remisero Que estuvo tocando timbre en la casa Yo me imaginaba otra situación igual No me lo imaginaba Con el bolso armando Vestido así Y durmiendo así No me lo imaginaba Yo me lo imaginaba Boca abajo Mamado Con la baba chorreando por acá Y el balde abajo Y el remisero golpeando de la puerta Viste No, no Pollo, pollo Nunca, nunca, nunca Tuve 10 años intentando entrar Trabajar en televisión Ahora que trabajo No puedo permitir eso Esto es llorar Sos un tipo responsable Y me sentí culpa Y todo el fin de semana Culpa y culpa Yo te cuento una cosa Yo hace 20 años que corro Nunca llegue tarde a una carrera Nunca me quedé dormido Para una carrera Para un entrenamiento No, bueno Vos sos responsable Hay unos pequeños Yo soy responsable El favor tuyo Una favor tuyo Muchos no se preocuparon No se fueron 20 minutos Bien Bien Contento, feliz ¿Querés decir algo de Álvarez? No, querés decir Ya dijeron todos Ya Ya Entonces Pobre pollo Llegamos al autódromo La gente preguntaba Preguntaba por el pollo Preguntaba por el pollo Y esto pasa Mirá ¡Listo!